¡Suscríbete al canal! Es un verdadero placer No, no la halagues, ella no entiende una chingada Observen esto Oye, tú, rata inmunda No entiende ni madre Oh, ¿se dan cuenta? Dice, oh, todo el tiempo Miren, simio afeitado Oh Oye, ¿así es como vas a hacerme cruzar hasta el Lancaster? Por supuesto ¿De dónde lo sacaste? Yo lo fabrique Cuando quería asesinarte Sería mi doble No, 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 no Bueno, sí Te cuelgas de esto Te chingas al doble Y luego rompes la constitución frente a los medios de comunicación Pan comido ¡Qué impresionante! No entiendo por qué pasó esto Mis cálculos fueron muy precisos Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Si sueltas el sobrepeso La polea funcionará ¿Traes algo en los bolsillos? Eh, déjame checo ¿Qué es eso? Es vita agua de coco ¿Por qué traes vita agua de coco? Porque tiene más potasio que tres plátanos Todavía es mucho peso ¿Hay alguna otra cosa en tus bolsillos que pese mucho? No me jodas ¿Para qué trajiste tres plátanos? Porque no confío en los anunciantes Son mentirosos los cabrones ¿Tienes otra cosa ahí? Aún no es suficiente Ah, sí, esto Un ladrillo, no mames Todo el tiempo lo tuviste ¿Para qué carajos? Para equilibrar el peso del otro lado ¿Tres, dos ladrillos? Sí ¡Arrójalos en este puto instante! Ay, pero qué idiota Ay, no Esa cabroncita se come la soga Tienes que soltar el sobrepeso ya Mis bolsillos están vacíos Puedo cagar Eso no va a ser ninguna diferencia Claro que sí Y no he cagado desde Guadía Caer del poder hizo que me tapara como un corcho ¡Órale! ¡Supremo líder! ¡Pújala! ¡Pújala! ¡Ya salió! ¡Es puntiaguda! ¡Atrápen a ese hombre! ¡No me salió! ¡Atrápen a ese hombre! ¡Se! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Supremo Líder! ¡Supremo Líder! ¡Adiós! 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 ¡FINISH HIM!